Bueno, yo aquí solamente quería decir, puesto que las personas altamente sensibles, cuando uno de nuestros mayores retos es organizar nuestro día para no estar sobreestimuladas. Entonces, yo a la hora de, cuando Belén me habló de Nino y me habló del perdón y la muerte, son dos temas que en mi cabeza ya llevan dando vueltas. Y una de las cosas que yo intento hacer todos los días y que las personas altamente sensibles es algo que solemos hacer es intentar ver qué tenemos que hacer para no llegar a estar fuera de nosotros. Porque cuando estamos fuera de nosotros, muchas veces nos involucramos en situaciones o con personas para las que no estamos preparados. Y ahí es donde surgen esos conflictos y al tener esta alta sensibilidad, estas emociones tan aflón de pie, tan intensas, nos surgen estas emociones que nos hacen entrar en un estado negativo. Son emociones dañinas y de alguna manera la herramienta del perdón, de aprender a soltar estas emociones y entender por qué se ha producido este malentendido, hace que nos liberemos de una carga que nos va pesando mucho y poco a poco incluso nos puede llevar a momentos de estrés, de ansiedad e incluso de depresión. Entonces, ahora mismo todos somos adultos y podemos aprender a gestionar. Cuando somos niños es más difícil porque no tenemos herramientas. Pero bueno, creo que aprender a perdonarnos y perdonar a los demás por no saber gestionar bien una situación, creo que es algo que nos puede ayudar a todo el mundo, a todas las personas, pero a las personas altamente sensibles creo que nos libera de mucho peso. Y bueno, yo cuando conocí a Nino en la organización de esta conferencia, rápidamente me di cuenta que es una persona altamente sensible. Y creo que la mejor manera de entender el perdón, que como dice Belén, es algo complejo, es contándonos su experiencia y nada, y compartiéndolo con todos vosotros. Y luego al final, quien queráis hacer preguntas, simplemente levantáis la mano y vamos abriendo el debate. Pues nada, Nino, te doy palabra y adelante. Bueno, solamente contaros que Nino es el presidente de la Fundación Marcelino Oliver y que se dedica al fomento del ciclismo femenino, a la seguridad vial, acciones sociales, medio ambiente y sobre todo a fomentar el perdón en la sociedad española. Adelante, Nino. Buenos días y ante todo daros las gracias a la Asociación Activa y Felices por poder darnos vos a todo esto del perdón y sobre todo a la Fundación. Y bueno, pues quiero contar mi historia para que me podáis conocer un poco más, porque podemos hablar del perdón, pero si no sabéis un poco la historia, no sabéis el procedimiento que podéis llevar. Bueno, pues vengo a decir que vengo de una familia currante donde mi padre era en cierta manera un líder, donde siempre estaba con sus hijos, siempre estaba ayudando a las personas y sobre todo a sus amigos. Y siempre tenía esa palabra para poder ofrecerte, que al final te transmitía una serenidad. Al final ese era el legado que yo había vivido y que mi padre me había dejado, de ser sobre todo buena persona. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que al vivir en una familia acomodada, donde en cierta manera muchas veces se le daba todo, yo siempre he estado como un poco loco. Yo he sido el loco de la familia, donde todo lo que quería era un prepotente... Date cuenta que de ser prepotente y soberbio a poder perdonar. O sea, que el cambio que hace es el perdón en la vida de las personas. Y bueno, pues el 20 de noviembre de 2013, un coche arrolló a mi padre. Date cuenta qué casualidad que montamos una franquicia de tiendas de Trial Law. Y teníamos dos, una en cierta y otra en la zona de la playa. La inauguramos lunes y miércoles atropelló el coche a mi padre. Y date cuenta que era un proyecto que llevábamos en común. O sea, imagínate, yo que era muy de padre, en esos momentos no tenerlo. Yo tenía un odio y un rencor en mi vida, después del fallecimiento de mi padre, que no podía, yo no podía perdonar. Yo no me veía incapaz de lo que yo estoy transmitiendo ahora o estoy diciendo ahora, sería incapaz de hacerlo. Pero poco a poco, al final, vas pensando, van pasando los días, no está tu padre, y te das cuenta que hay una de las cosas que muchas veces parece que nos estamos un poco cogidos a ese fin. Y es que nacemos para morir. Y a cada uno le toca un día. Sea un accidente de tráfico, sea de un cáncer, sea de... De repente. Y por ahí empecé un poco a poder un poco, a coger un poco más de paz en mí. Pero yo me iba muchas veces al lugar donde mi padre tenía el accidente. De hecho, dos días antes, o sea, dos días después del accidente, yo estaba ahí sentado. Y me ponía a pensar que a todo esto que me había pasado a mí, ¿no? Y una de las mejores cosas que pude hacer fue empezar a empatizar con la persona que atropelló a mi padre. ¿Por qué atropelló a mi padre? No lo atropelló porque quiso, sino porque no lo vio. Y luego después, pues, como vive en un pueblo cercano donde yo vivo, a unos cinco kilómetros, pues hay amigos en común, hay gente que nos conocemos, y entonces me comentaron que sus madres tenían cáncer. Pues ahí un poco empecé a entender por qué no veía a mi padre. Porque tiene que ser tan duro, porque yo he tenido familiares que han muerto de cáncer, y cómo los ves, cómo los vas viendo, pues apagan. Y realmente no estás en el día a día, ¿no? Y eso fue lo que a mí empecé a rebajar tensión. Y tenía el abogado pisándome fuerte, porque es que la indemnización, podemos tocarle por aquí, podemos meterle por aquí mano, y bueno. Al final vi que dije yo, que resiste mucho, eso fue lo que tiene en su casa, más la gravedad de poder quitarle la vida a una persona. Si yo a él lo voy a chafar más, ¿qué ejemplo le está mostrando? ¿Qué ejemplo me quedo del legado que mi padre no se había dejado, y que mi padre no había transmitido, no? Y de ahí fue un poco el decir, esto lo tengo que cortar. Lo tengo que cortar porque yo también vivía angustiado, yo llevaba una mochila cargada de piedras en mí mismo, que no podía vivir con ellos. Y es que no era feliz, es que no era feliz. Es que me pasaba igual como le pasaba al chico que le quitó la vida a mi padre, que iba en la carretera y no estaba pendiente de la carretera. Y nada, me levanto, me voy al despacho de los abogados, y le digo que todo esto había que paralizarlo, pero inmediato, 15 días antes del juicio. No había hablado ni con mi madre ni con mi hermana, o sea que dije yo, mira, salga por donde salga, yo mi parte la quito. Y yo ya que hagan lo que sean. El abogado me dijo que sí estaba loco, y le dije que prefería estar loco. Prefería estar loco, pero mi conciencia quería estar tranquila. Y sobre todo lo que quería hacer es ayudarle. Y me ofrecí al chico para ayudarle. Le dije que si necesitaba dinero de indemnización, o lo que él necesitaba, pues que aquí estaba. No iba a ser su amigo, pero sí podía ser una persona que si tuviera un día un problema se puede acercar a mí y poder ayudarlo. Y bueno, pues hablé con mi hermana y con mi madre, no me pensaba que iba a ser tan corta. Me pensaba que iba a ser más difícil poder convencerla, porque había dolor, había rabia, había de todo. Pues fue súper fácil. Parece que estábamos un poco predestinados para poder hacer esta fundación y llevar este lema del perdón, que hemos llegado en Latinoamérica, en América y aquí en España, a 60 millones de personas. O sea, te cuenta lo que puede generar que una persona pueda morir y puedas hacer un bien. De no hacer nada, no llegas un poco a donde nosotros hemos estado hoy aquí, ¿no? Y por eso yo digo, madre mía, qué grande es mi padre. Hasta en la muerte, como el que dice, está ahí poniendo su grano de arena para que todo fluya y sea como es lo que hacía, ¿no? Es que os digo esto porque no conocéis a mi padre y a lo mejor dice, bueno, sí, pero al final siempre todo el que muere, bueno, ¿no? Pero no, no, es esa esencia que tenía. Y la verdad que era una persona que dejaba hoy. Y bueno, pues el perdón. Empecé un poco a leer sobre él, a estudiarlo, a meditarlo, a poder un poco ponerlo en práctica, sobre todo a las personas. Damos clases de seguridad vial, sobre todo en colegio. ¿Y qué pasa? Que entonces toco el perdón a la hora de las charlas que tenemos y sobre todo les digo a los niños por qué no hay que tener esa agresividad al volante porque vamos todos muy agresivos y seguro que todos los que estamos aquí en la reunión nos hemos saltado un semáforo en ámbar y el otro tapitado como perdonándote la vida, ¿no? Esa tensión es un poco la que yo hablaba para... para rebajar. Y bueno, pues dentro de... de hablarles del perdón, pues yo, como he dicho, iba estudiando un poco qué es lo que no me dejaba perdonar. Y sobre todo tengo... saqué varios temas y los puse y empecé a escribirlos y espero un poco que vosotros, lo que os vaya a decir, lo podáis poner en práctica y decir, ay, pues a mí me pasa esto porque el perdón no solo es perdonar la muerte de una persona, el perdón ya viene en la familia, en los maridos, en todo en general. Además, es una palabra olvidada en la sociedad y mira cómo está el mundo porque da miedo, da miedo de las noticias y todo. Y bueno, pues mira, una de las cosas que yo me puse y creo que a lo mejor a muchos de vosotros también puede pasar, yo no podía perdonar a lo primero porque es que esperaba mucho de las personas que me rodeaban. Y eso es una de las cosas que veía que no podía dejar de perdonar. Luego después, os puedo decir más o menos de esas palabras, si queréis, tenéis para apuntarlo, yo luego os las puedo pasar y luego os lo voy a decir. Esperamos mucho de los demás de los que nos rodean para poder perdonarnos porque es que nosotros siempre somos la víctima. Pobre de mí. Es que a mí, por eso no es fácil perdonar porque es que aunque haya alguien que te haya herido, pero somos tan víctimas de nosotros mismos que no nos deja ver que detrás de esa pared puede haber una habitación y somos así. Luego la segunda es odiamos cuando nuevamente nos decepcionan. O sea, si te decepciona a alguien, enseguida vuelves un poco a recoger todo el odio que tienes y es eso. Al final, nos fortalecemos, o sea, vamos un poco odiando y al final de todo, porque nos va saliendo todo desde nuestra infancia hasta la edad que tenemos. El recordarlo todo, absolutamente todo, eso es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que nos puede pasar porque realmente ¿cómo lo voy a decir? Pues mira, son pequeñas cosas que sucedieron, por ejemplo, hace un baño y no puedes evitarlo, ¿no? Y así no funciona si alguien te hace daño o te hace algo y tenemos que tener claro que para perdonar tenemos que olvidar. No vale de decir ah, sí te perdono pero no olvido. Mira, sinceramente ni estás perdonando ni estás haciendo nada. Has quedado de lujo, pero realmente quien te está engañando eres tú. Porque al final perdonar significa olvidar y yo una de las cosas que pongo en el 2-7 que tenemos es que al final el perdón borra lo que el tiempo nos borró. O sea, es muy importante esa palabra la tengo muy marcada a juego porque es verdad. Luego después hay otra cosa que hice. Hay cosas del pasado que te siguen persiguiendo y siempre cuando vayas un poco es como yo le decía a Carolina, yo me voy a andar y pienso mucho y luego después incluso hay muchas veces que me he hecho el boli y un papel por si acaso me vine a apuntarlo porque después a lo mejor a la hora pues se te puede ir, ¿no? Pero es verdad que el pasado que te persigue en el pasado. eso es una de las cosas que al final cuando te está persiguiendo cualquier dolor, cualquier problema, al final también lo canalizas con lo que le está pasando y al final no te deja vivir en paz. Luego dices siempre estás esperando lo peor, sientes que es mejor y preparas una posible estrategia siempre hacia el otro para cortarlo, para quedarte tú por encima. es lo peor que hay porque al final una de las cosas que podemos perdonar es empezando a ser un irde porque muchas veces no lo somos. ¿Cuántas veces tenemos tanto orgullo que nos cuesta perdonar pero solo por no ceder? Luego otra de las cosas que yo vi era que se vuelve un poco peor a la media que va pasando el tiempo. La decepción aumenta y la desconfianza también. No es para nada sencillo. O sea, perdonar no es para nada sencillo pero es querer porque al final si no nos paramos nosotros a mirar todo esto os lo voy diciendo porque todo esto desde la muerte de mi padre son cosas que yo me he ido reflexionando he ido estudiando he ido meditando he ido viendo ¿por qué? porque al final me ha dado una mejoría de vida que bueno no me cambio por nadie y si entre comillas me dijeran que si quisiera vivirlo diría sí porque al final mi padre va a tener que morir pero esa sensación de vida que yo he podido tener de experimentar el perdón porque al final es lo que digo nacemos para morir pero si mi padre hubiera muerto y no hubiera pasado nada de esto al final a lo mejor yo hubiera seguido con mi odio con mi rencor con mi soberbia con muchas cosas y al final la muerte no es tan mala tenemos que coger lo bueno de todo y sacar todo de eso bueno que llevamos y mira pues eso a mí me ha encantado en cierta manera de poder conocerme y poder llevar el perdón un poco a la sociedad y luego mira en el fondo eres una persona muy sensible las personas somos muy sensibles de por sí eres una persona de profundos sentimientos y al final siempre niegas perdonar porque no quieres traicionar o sea no quieres que te traicionen en esa confianza y a veces que te digo esto que no hace sentirnos sobre todo por ser de esa forma de no poder perdonar nos hace de ser vulnerables entre nosotros mismos y nos lleva al final a a morir en vida nos lleva al final a morir en vida y eso es una de las cosas que pues que tenemos que evitar y luego después mira hay muchas veces y ya es un poco a lo que decimos que dices que es el perdón mira el perdón tiene diferentes connotatorias ¿no? al final para unos son temas religiosos para otros son pensamientos no sé es dejar un poco atrás la decisión de esos pensamientos tóxicos porque al final si no dejas esos pensamientos tóxicos siempre crea en ti la venganza y es donde sale ese rencor ¿no? dice quizás siempre recuerdes los actos que te dio que te ofendió pero el perdón puede disminuir lo peor sobre ti y ayudar a que te liberes el control que tienes y al final el control lo que te hace es poder llegar a la comprensión a la empatía hacia esa persona y eso es lo que es el perdón eso es lo que es el perdón y bueno mira decían que creo que todos podemos perdonar que todos podemos ser mejor pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que poner un punto de nuestra parte un punto y aparte y decir ¿cómo quiero yo vivir? con el odio con el rencor mira al final el rencor es las personas rencorosas es como si vivieran toda la vida con con un carbón en la mano donde realmente vas a hacerme daño pero como no puedas hacerme daño al final ¿quién se está quemando? te estás quemando tú y esa es una de las cosas que la gente vive dice ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿lo habéis pensado por qué nos cuesta tanto perdonar? dice uno de los mayores enemigos del perdón es la envidia y el otro es nuestro orgullo ¿sabes? dice que las personas envidiosas o las personas que enfocan toda su insatisfacción en machacar a los demás se convierten en víctimas que es un poco lo que yo he dicho antes víctima de mí el pobre de mí es que yo o sea tú a ti no te pueden hacer nada tú sí puedes luego después poder tirar o poder tirar con la lengua porque a día de hoy una de las las almas más poderosas que hay es la boca y puedes hacer mucho daño con eso no hace falta que le puedas quitar la vida a una persona nada más que puedas difamar a una persona pues al final le puedes hacer muchísimo daño y es muy importante tener el perdón en un proceso interno en las personas y elegir efectivamente qué es lo que quieres hacer con tu vida eso es un poco por qué nos cuesta tanto lo que es perdonar dice que cuáles son los beneficios de perdonar a alguien dice que perdonar siempre es positivo y es una fortaleza y para nada se trata de un acto de debilidad cualquier persona que piense que es débil por perdonar o porque está perdonando y se está quedando la otra persona por encima está muy equivocada está muy equivocada porque al final es un proceso de cambio es un proceso de individuar que al final te va te va haciendo más grande más fuerte y mejor con tu entorno y al final cualquier persona que no pueda que no pueda perdonar y que sea rencorosa al final va todo a su entorno su forma de vida su forma de 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 hacer tenemos que dejar atrás todo el pasado negativo que al final no quiere y y poder hacer todo un poco más fácil mira la vida es muy fácil y somos nosotros las que nos complicamos y nos complicamos muchas veces en los pequeños detalles que al final hacemos que que vayamos a mal o sea tenemos que mejorar un poco las relaciones más a la más sana al final creamos un mundo de 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 estrés entre nosotros mismos que que no se puede amar es un poco lo que yo digo que que da miedo da miedo ver las noticias da miedo ver cómo se está comportando los jóvenes todo yo muchas veces un poco cuando nos hemos conectado decía que va a ser que queda 20 años cómo va a estar todo pues al final tenemos que fomentar lo que es el perdón el perdón sobre todo como como estilo de vida mira y una de las cosas que empecé a trabajar en ello es en mi casa con la confianza que yo tengo con mi madre que se le caiga un tenedor a lo mío hay más perdón porque al final es una cosa de implantación cuando vamos implantando lo que es el perdón poco a poco en pequeñas cosas al final es como si viviéramos ya con él y nos cuesta es muy fácil un poco ya luego perdonar yo es que o es porque estoy viviendo todo todo esto mi forma de de la historia que me pudo pasar a mí en la vida pero al final siempre voy pidiendo perdón en pequeños detalles y la gente se sorprende ¿sabes? porque tú empiezas con alguien o mismo un camarero le pido perdón ay perdón y no sé es un poco establecernos el perdón en tu vida con pequeñas cosas no es fácil no es fácil a mí me costó muchísimo y a mí me costó muchísimo llorar y me costó muchísimo pensar pero a día de hoy lo mejor que me ha podido pasar perdonar es como digo es una palabra olvidada pero es una grandeza de las personas que que podemos hacer y y es muy importante y bueno pues me gustaría que me comentaréis cosas que o vivencias que os pueda contestar o ¿sabes? ¿me oís? Gracias Nino sí te oímos muchas gracias por por todo lo que has compartido que bueno a mí me parece una experiencia para vivirla porque es necesario la teoría es una cosa y otra cosa es vivirlo y experimentar esto que es transformador y no sé si alguien quiere preguntar algo a Nino comentar algo podéis hacerlo hay un hay un un simbolito aquí abajo de levantar la mano y os vamos dando paso a ver un segundito dejar permitirme un segundito que es fijo la pantalla de Nino y así nos vemos todos y ay no vale vale ahora nos vemos todos no sé si alguien quiere comentar algo o quiere hacer alguna aportación hay que activar los micrófonos si si os apetece yo estoy de acuerdo contigo Nino y que hay que practicarlo de corazón porque de lo contrario no sirve de no sirve de nada pedir perdón y perdonar deben de ser actos puros que salen de la mente y que salen del corazón y de esa forma conseguiremos limpiar definitivamente nuestra conciencia y convertirnos en personas que podemos dar a los demás lo mejor de nosotros pero tienen que ser actos sinceros honestos y que salen de los dos sitios de nuestra mente como has dicho tú borrando todas esas cosas que nos han hecho daño y del corazón para que no quede un rascol de emociones negativas que nos hagan volver a esos pensamientos que nos torturaron y que nos tienen todo el día trabajando en cómo vengarnos del otro ahí tienes estoy de acuerdo contigo mira una de las cosas que he estado viendo por estadísticas que viene sobre todo más con de no perdonarse mira te cuenta la familia ya lo digo sin toro un poco general y dentro de la experiencia esa que cuando yo vivía lo que era el tema del perdón venía el tema de la herencia y estaba la gente un poco por gente de mi familia pues al final como de los cotilleos pues mira se van a pelear los hermanos porque pero para que se deis cuenta cómo el perdón jugó en mi vida de una forma fuerte de decir que yo soy igual que vosotros y si yo he podido perdonar a la persona que apropió a mi padre vosotros también podéis hacer en cualquier situación de poder perdonar pero claro hay que ponerlo también un poco a la práctica no vale un poco como dice mucha gente ah Dios proveerá y me levanto a las 12 de la mañana no Dios proveerá pero me levanto a las 7 de la mañana a trabajar y hacer las cosas ¿no? y bueno pues o lo que decía un poco de lo de la gente que la gente se va a pelear pues mira si me ayudo tanto lo del perdón que cogí a mi hermana y a mi madre las invité a comer y le digo Mari tú dime lo que tú no quieras que yo me lo quiero lo que no quieran y mira como mi hermana fue justa y tenemos una relación pero de hermanos pero 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 una unión y no como están todas las familias peleadas por una casa por un piso que al final esa casa o ese piso no sé si a alguno de vosotros os va a pasar cualquier problema de lo que yo estoy hablando pero pensar que no te vas a llevar en la caja en la caja no te vas a llevar el piso ni te vas a llevar nada lo único que vamos a disfrutar es de las personas de lo mejor que nos podemos tener de todo eso y yo es lo que yo quería vivir con mi familia ya te cuenta que de ser un soberbio un prepotente un todo o sea es que a lo mejor lo que pintes eran y no es verdad y de ahí a cómo ha cambiado el perdón cómo ha transformado mi vida esa conversión a hacia entregarme a los demás ¿no? y por esa cosa del perdón mira cómo me llevo con mi hermana pero a lo mejor antes yo hubiera cogido mi espada y mi escudo y hubiera luchado con mi hermana por el piso por esto por lo otro o sea que que al final cómo transforma la vida el perdón de mucha gente es muy bonito la verdad que tú tienes una joya Nino y no sabes no sé si le has puesto nombre a esa joya se llama paz interior pues sí y eso mueve el mundo vivir con esa paz vivir con esa serenidad y ser capaz de transmitir esos valores es un mundo que se llama paz interior y es lo que necesitamos en 99,9 de los habitantes del planeta Cierra en este momento gracias a toda esta paz yo cuando voy a a trabajar con los patrocinadores de cara con el equipo ciclista son empresas grandes y sin embargo entran conmigo porque me viene una transparencia como el no querer engañar el no querer hacer las cosas ¿sabes? mal y ver ese fondo un poco a lo mejor que estoy transmitiendo porque dentro de la fundación en esta pandemia yo no podía estar en mi casa en la pandemia o sea no podía estar sí podía estar pero no podía estar sin ayudar y resulta que bueno pues yo digo hay un dinero ahí que no vamos a gastar con el equipo ciclista que hay que hacer algo para ayudar a las personas pues llamé a Ero compré cuatro mil potitos tres mil zumos y hemos abastecido en plena pandemia en el mes de abril a mil niños de dar de comer bueno pues eso son experiencias que aunque lo haga la fundación pero como al final tú eres el que está para allá joder que ha sido mi mejor año que hemos dado de alimentar a quince mil familias después empecé con que nadie pase hambre en navidad y hemos llegado a dar alimentos a quince mil familias por eso digo que mira lo que lo que de una muerte puede llegar a ayudar a tanta gente por eso las tragedias hay que cogerlas sacarle lo positivo y la vida es lo positivo todo yo muchas veces alguien que me va a hablar algo negativo digo mira si vas a verme eso prefiero no hablar y cuando tú estés más positivo me hablas ¿por qué? porque es que la negatividad no entra dentro de mi círculo es que no la quiero y es lo que te digo de una muerte algo positivo y algo de poder ayudar a las personas y mira por dónde a través del perdón y es como he dicho mira ahora Murcia por Busines nos puso los premios por interesada Asturias de la concordia con el lema del perdón bueno pues siempre hay mucha gente que me dice ya pero es que a nivel mundial es que no sé qué y yo digo mira yo no han propuesto los premios de la concordia y creo que el lema es potente el perdón porque al final va marcando a las personas que no somos elegidos pues no somos pero por lo menos hemos podido que alguien oiga algo del perdón que a día de hoy no se oye es que no se oye es que muchas veces parece que estoy hablando en otro idioma que nadie entiende lo digo porque es que no lo piensan no no yo perdono pero no lo digo no no si me la has hecho que la pague o sea parece que que vamos un poco ahí a machete y es lo que decía ese padre interior que te va dando pues muy importante incluso con los marinos mismos con las parejas con todo entonces que al final eso te va marcando esa relación que te das cuenta que mucha gente quiere estar contigo Ninno tenemos aquí a Ana que quiere hacerte una pregunta Ana adelante bueno en realidad os quería contar una experiencia relativa con el perdón si os apetece y hay tiempo porque bueno somos muchos y a lo mejor todos quieren aportar algo mi experiencia con el perdón viene de años porque la relación con mi hermano siempre ha sido muy buena y surgió en casa mi hermano empezó a trabajar muy joven y se fue de casa yo también empecé a trabajar joven entonces yo me quedé en casa mi madre era hija única y mis abuelos vivían con nosotros en casa enfermaron mis abuelos mis abuelos tenían pues lo típico de ser mayores aparte mi abuelo tenía una enfermedad mental y yo vi cosas en casa que me marcaron mucho de acciones de mi abuelo y de su enfermedad y mi madre ante esta situación pues empezó a tener depresiones y yo también como siguiendo la línea la línea por lo que vivía empecé a sentirme mal y quizá pues a querer ignorar lo que pasaba pero pasaba eso ¿qué sucedió después? sucedió después que decidimos meter a mis abuelos en una residencia y pensamos que sería una solución para que mi madre mejorara pero mi madre no mejoró mi madre siguió empeorando el hecho de meterles en la residencia de ella no poder cuidarles fue y vamos ella se ocupaba de todo a veces tuvo ingresos de un mes en el hospital y ella se ocupaba no quería que nosotros nos ocupáramos ella se ocupaba de dormir allí y de una manera o de otra ella su salud fue picado ¿no? como se suele decir y lo que más me dolió es que yo vale de aquella estaba soltera yo conocí a dos de mis sobrinos de mi hermano una niña que la niña tiene ahora 37 años y el niño no son 27 28 yo les conocí yo les cuidé ellos venían muchos fines de semana a mi casa ellos mi hermano estaba por varias provincias por motivos de trabajo vivió en varias provincias pero ellos venían muy a menudo los fines de semana y coincidió que cuando mi madre empezó a enfermar dejaron de venir dejaron de venir y yo entendí que él tenía su familia pero yo era yo y estaba soltera pero los padres eran de los dos entonces me sentí muy mal y por mí pasaron sensaciones de todo tipo hasta decirle a mi marido que si algún día me moría que no les llamase porque si en vida no querían estar que tampoco estuviesen cuando murieran cosas así que se te pasan por la cabeza y un día hablé con una persona que me abrió los ojos y yo les quiero les quiero mucho y mi hija tiene 20 años y prácticamente no les conoce son sus primos no tiene más primos porque mi marido tiene una hermana y no tiene hijos y a mí me dolía mucho que un día faltase que faltásemos y que mi hija no conociese a sus primos y a veces les encontraba por León y a mí me dolía mucho porque les encontraba por León pero no venían a casa y ahora me han dicho que han venido muchas veces por León entonces encontré a una persona y le pregunté ¿cómo puedo arreglar esta situación? ¿cómo puedo cortar esto? ¿cómo puedo cortar estos sentimientos y empezar una relación nueva? y esa persona me abrió los ojos y me dijo Ana yo te aconsejo que empieces de cero que olvides el pasado que empieces de cero y la coincidencia de la vida que no sé si es casualidad o causalidad murió una prima de mi madre que vivía en Madrid era en un matrimonio que no tenían hijos ya han fallecido los dos pero cuando murió ella yo no me encontraba muy bien pero fui al entierro y ahí encontré a mi hermano a mi cuñada y a mi sofrita y el encuentro por un familiar me dijo Ana no quiero problemas en el sanatorio dije yo vengo a lo que vengo vengo a ver a la prima de mi madre yo no vengo aquí a otra cosa digo no va a haber ningún problema y esa persona tenía miedo que hubiese algún problema en el sanatorio de discusión o de algún problema y lo que hice fue decirle simplemente a mi hermano dije pero vamos nos tenemos que ver aquí le abracé abracé a mi sobrina abracé a mi cuñada a mi sobrino no le vi porque había ido por la mañana y lo que me aconsejó esa persona que os digo a raíz de estos acontecimientos que pasaron le dije yo quiero volver con mi hermano yo quiero abrirle la puerta si él me la cierra pues me sentiré mal pero yo quiero abrirle la puerta porque yo les quiero yo para mí son mi familia porque hay personas que me dicen tu familia son tu marido y tu hija pero mi hermano también es mi familia ha sido mi familia y es mi familia entonces lo que hice fue empezar de cero y me aconsejo que en Navidad les escribirá una carta pero sin mencionar nada del pasado y ha sido así y llevo hablando con ellos pues un año y pico a través del guas a través del teléfono y bueno yo espero que esto dure y confío en que mi hija conozca a sus primos se relacione con sus primos porque ha sido yo no entiendo si mi hermano les dijo algo si ellos no han preguntado porque tenían unos abuelos y tenían sí al entierro de mi padre vino pero tengo que reconocer que me dolió que ingresaron a mi padre suponían que tenía un cáncer de cólomo digestivo le ingresaron yo se lo dije y pasó 15 días en el hospital y los que estuvimos atendiendo fueron mi marido y yo mi marido estaba operado y ya podía conducir y él iba por la mañana yo iba a trabajar y luego yo iba por la tarde y al final metimos unas personas porque mi padre tenía unos ahorros y decidimos meter a alguien que le atendiera y mi hermano en esos 15 días no apareció por aquí entonces estaba en Madrid entonces y a mí eso me dolió mucho entonces el hecho de perdonar eso de sentirme sola de que no tenía su apoyo tengo que reconocer que me ha costado pero yo pienso que es agua pasada y yo por mi parte empiezo de cero y ojalá que esto dure y que nuestros hijos se relacionen en un futuro nada más quería contar esta experiencia pero Ana Marcelín sí sí perfectamente perfectamente ¿te das cuenta que te cuesta y todo este sufrimiento que tú tienes porque esperas mucho de la otra persona? quizás sí ahora doy sin esperar sí quizás sí tienes toda la razón te doy la razón lo que es importante es que lo des sin que esperes nada de los demás no podemos esperar es importante eso no podemos esperar a la otra persona yo si yo voy a estar esperando a la persona que atropella a mi padre que viniera a decir oye perdón a día de hoy no lo ha hecho si yo me puse en contacto con ellos entonces siempre da el primer paso no seas débil no seas débil y no es nada de no es ¿cómo te voy a decir? no es una bajeza poder coger llamarla hablarle y pedir perdón pero a la cara ¿me entiendes? y ya no hace falta una carta cuando la veas siempre mira perdóname por lo que pudo pasar o si no lo quieres remover como lo dije pero demuestra tu amor demuestra tu amor a tu hermana a tu familia y a todo y sobre todo lo que tienes que empezar a perdonarte es tu historia ¿me entiendes? porque tú eres persona y te puedes equivocar igual como yo me puedo equivocar pero no puedes llevar arrastrando tu historia y entonces perdóname lo llevé arrastrando muchos años y teniendo sentimientos contrariados porque yo les quiero mucho entonces me sentí olvidada me sentí ignorada pero más que por mí por mis padres que también son sus padres ¿me entiendes? me hace nada pero son personas ellos tienen unos pensamientos y si nosotros tenemos la virtud de poder conocer algo que hay alguien que no aprenda pues nosotros tenemos que ser los que realmente le podamos dar luz y voz a eso bueno pues bienvenida que hayas podido un poco experimentar el don del perdón y poder reconciliarte con tu familia porque al final son tus familias ellos no se dan cuenta pero si te has dado cuenta tienes que activarlo pero ahora no puedes perderlo ya porque esperen más de ellos no esperen nada de ellos tú solo amor hacia ellos tú dale que al final el que da recibe gracias por el consejo es cierto Marcelino y al final también pasó que mi padre vamos quedó viudo murió mi madre en ocho días la ingresaron había huelga en el hospital de León la llevaron de Salamanca murió y yo no pude ir a verla es algo que tengo aquí que todavía no he superado no poder ir a verla cuando falleció porque si yo hubiera estado bien hubiera ido a Salamanca con ella y es algo que tengo aquí no he superado pero mi hermano buscamos residencia para mi padre porque empezó con un Alzheimer era el año de morir mi madre y mi hermano tampoco se ocupó de nada y también me dolió pero está pasando pero Ana ¿no te das cuenta que te estás haciendo víctima de esa situación? sí lo he sido sí sí lo he sido pero no quiero hacerme víctima quiero fortalecerme por eso como ya un poco has aprendido sí he sido víctima sí y has visto y has visto cuando tú has dado el primer paso lo feliz que te has podido sentir de poder recuperar a tu familia pues siempre piensan eso es decir no para adelante y lucho y le demuestro a ellos que bueno no es que estén equivocados porque no hay que al final estar diciéndole mira que bueno soy yo y mira tú ¿no? sino que vean en ti esa transparencia y como decía esa parte interior que al final quieran estar todos al final tienes que ser mi man que puedas atraer a tu hermana que digas con mi hermano y sobre todo perdonar la historia que tiene de tu padre de la residencia al final no puedes vivir con eso no ha sido duro ha sido muy duro ha sido duro ha sido duro porque tenía pensamientos encontrados entonces ha sido duro y han sido muchos años y me alegro de poder llegar aquí y yo les ofrezco lo que tengo y si lo quieren bien y si no también no me voy a sentir mal por eso no es lo que te digo cuando das duda y sobre todo una de las cosas que hace falta en esta vida es cariño amabilidad todo mira estuvimos en navidad te digo todo esto y bueno pues un compañero a la hora de almorzar paramos en una venta y se equivocó el camarero de tocadilla ¡eh puta! y le dije ¡eh! corta por ahí no tienes que dar amor a esa persona te ha gustado amarero sea tu familia sea siempre tienes que dar amor es verdad cuando das al final yo veo que la gente necesita hablar conmigo necesita yo digo madre mía eres por eso porque al final de nada nos vale y mira borra borra de tu mente y hay una de las cosas que me dijo una persona que para cambiar yo no tengo que ponerlo en práctica con la dieta pues esto estoy un día para otro y ahora ahora no vas a entender cuando vayas a empezar a hacer algo y cuando cortes esta conversación tienes que empezar a hacerlo ya no vale cuando vayas a cambiar algo decir bueno no me pongo mañana bueno no el mes que viene no a ver si pasa no no ya y ya empezar a trabajar conforme terminemos la conexión de decir de coger el teléfono llamar a tu hermana y decirle hay que ver lo que te quiero muchacha a ver si nos vemos cuando se vaya todo esto y hacemos una comida tienes que transmitir ese amor porque eso te va a curar mentalmente y al final ella va a ver que el perdón existe y que al final somos personas en que nos equivocamos o es que ella solo se puede equivocar no no te quiero comentar una cosa que me hizo mucha ilusión es mi hermano no es mi hermana es mi hermana y mi cuñada y en el verano ellos cogieron un apartamento en una nueva zona de la playa y dijeron vamos a ver si nos juntamos y comemos juntos y en el verano cuando se pudo juntar en el verano que nos pudimos juntar comimos juntos y para mí eso fue el normal o sea fue algo que es una cosa normal para alguna familia para mí fue algo extraordinario así de claro ve poco a poco se van solucionando las cosas cuando pone un amor y pone el perdón en su vida al final se hacen caminos rectos que se llevan de una forma por eso te digo que yo con mi hermana soy un alcalde por todo eso porque se pensaban que no íbamos a poder pelear con cualquier cosa pero es que mi hermana es mi hermana y yo soy yo y somos dos y tenemos pensamientos totalmente diferentes mira mi hermana es una persona de que va poco a poco poco a poco y yo si me dan compro toda España o sea y somos del mismo padre y de la misma madre o sea para que te des cuenta que al final no podemos esperar nada del otro y sobre todo es dar dar y dar y es lo mejor que podemos hacer muchas gracias sabes lo bueno Ana sabes lo bueno que tienen los consejos que te está dando Nino que benefician tu salud yo tengo yo tengo un lema personal que digo primero tengo que estar bien yo si yo estoy bien todos los demás están bien pero para estar bien tienes que tener la mente limpia y tienes que hacer un poco lo que dice él no rencor y no perdón luego tú das los pasos correctos das los pasos correctos y esperas como reaccionen los demás mira yo ayer hice una llamada a una persona que a mí me dolió mucho me dolió mucho bueno pues y la gente que me conoce sabe de quién estoy hablando si supierais la paz que me proporcionó poder hablar con esa persona con sencillez con cercanía sin darnos voces sin gritar te proporciona un bienestar que no lo proporciona ni un valium ni ninguna anfetamina artificial de las que nos dan cuando cogemos una ansiedad o una depresión porque no gestionamos bien nuestras emociones porque todas estas cosas del perdón de la ira de la rabia acaban repercutiéndonos físicamente y nos acaban inmovilizando y nos impiden avanzar como personas en el camino por eso hay que ser egoístas y decir yo voy a estar bien y para estar bien tengo que tener mi cabeza limpia y mis emociones en el lugar correcto me costó mucho tiempo aprenderlo y ahora que estoy en el mundo social te puedo decir que soy una persona que estoy muy a gusto que veo las cosas de otra manera que las siento de otra manera no es fácil lo que me ha tocado pero merece la pena merece la pena ayudar y merece la pena tener un pensamiento limpio eso sí hago lo mismo que tú Nino no quiero ni un vampiro de energía ni una persona tóxica a mi lado los he hecho fuera pero desde el minuto uno ahí sí que lo tengo claro como venga un vampiro de energía o una persona tóxica digo para no es el lugar fuera otra cosa es una persona a la que tengas que ayudar porque te reclama porque necesita un cambio o necesita tiene las puertas de nuestra organización abiertas y las mías personales también pero como venga un vampiro de energía simplemente por sus hábitos se va a paseo y desde entonces se ha mejorado la tira y luego Ana mira los beneficios del perdonar dice que te protege del estrés en un estudio de la Universidad de California dice que bueno que perdonar disminuye la ansiedad luego después tu corazón está mucho más sano el sueño es más reparador porque al final tu conciencia está tranquila o sea que mejor a tu carácter tu carácter en las personas en el día a día todo eso al final la gente que está cerca de ti va bien o sea que es muy beneficioso perdona que te cortes porque lo he comprobado he dormido durante la pandemia mejor que nunca lo había hecho claro mira ¿sabes lo que le decía Carolina? es que estaba con una que habéis sacado el positivo de venga venga hasta ahora vale es que se veía ahí un poco de lo positivo de esta pandemia se lo decía Carolina y todo el mundo decía que aburrimiento madre mía aquí encerrado y bueno ella y yo sí lo hemos hablado unos días antes cuando vamos a contactar y la pandemia ha sido muy positiva para para mí no sé si la gente muchas veces está para pensar pero con el mundo que vivimos con tanto ruido cada uno con nuestro trabajo nosotros que vivimos la familia en el mismo bloque he podido experimentar y poder tener a mi familia tres meses que al final hay muchas veces que no los veo ni estamos con ellos y he podido estar disfrutando de mi sobrino de todo o sea que que lo vemos como la pandemia como un poco aburrimiento y yo digo wow he podido disfrutar de mi familia que eso hemos visto películas los reídos sí hemos cableado pero que al final esa conexión que nunca hemos podido tener o sea que hemos tenido un nombre de la pandemia fuera de de las personas que lo hayan pasado más sino me quiero referir a transmitir un poco a la familia y para nosotros para mí ha sido estupendo en cierta manera porque he conocido más a mi hermana mi madre ¿sabes? muchas veces pues vamos con mucho ruido en la cabeza y no nos paramos a pensar de las personas o sea de cómo ya están y luego también muchas veces nos cabreamos con las personas pero tampoco conocemos su historia y no le perdonamos una y no le dejamos pasar nada pero a lo mejor esa persona tenía una historia muy dura desde la infancia y al final estamos causando daño entonces creo que lo mejor para perdonar es empatizar con la otra persona siempre estoy de acuerdo empatiza con tu hermano y a lo mejor tu hermano es lo que te digo no a lo mejor tú sabes su historia y no es que haya tenido un problema de empatia pero bueno pues tiene una forma de ser que ve las formas que es la cosa diferente a ti y ya está pero sobre todo tiene solo un hermano y disfruta de él porque al final mira mi padre decía que la mejor herencia que nos dejaba era una buena educación y una hermana siempre me lo decían la mejor herencia que te dejo es tu hermana y una educación y con eso lo tenemos que coger totalmente de acuerdo muchas gracias Marcelino muchas gracias Ana a ti por compartir tu experiencia que ha servido también de ejemplo para todos los que estamos aquí y no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta porque nos estamos ya alargando un poquito entonces por si hay alguien más que quiera intervenir no sé si alguien más quiere preguntar bueno yo mientras os vais pensando yo hay una cosa que quiero recalcar que ha dicho Ana que me parece muy importante ella habló que cuando vio a su hermano le abrazó entonces yo para mí el perdón tiene como dos partes una parte que es cognitiva que tenemos que analizar lo que ha pasado las expectativas que tenemos en las otras personas en qué situación está la otra persona y luego hay otra parte que es emocional es decir nosotros podemos entenderlo todo con la cabeza pero si no sentimos esa sensación de amor desde el corazón y ese perdón es complicado hay que unar los dos procesos y creo que el abrazo como muy bien decía Ana el abrazo para mí es una herramienta que mueve todo esto que moviliza esas emociones negativas y las transforma en amor y cariño y bueno no sé si queréis decir algo más a alguien o damos por finalizado este café esperamos que a cada uno de vosotros os haya os haya dejado un poco de esa semilla de Nino y yo para terminar quería terminar con una frase no sé si conocéis a María Montessori es una pedagoga y ella decía de que cuando al niño le quitamos los obstáculos funciona según su propia esencia como decía Nino de su padre la esencia de su padre y para mí el perdón es esa herramienta que nos elimina esos obstáculos y que nos dejan actuar según nuestra propia naturaleza y María Montessori hablaba de una hablaba de la misión cósmica decía que cuando actuamos según nuestra propia naturaleza estamos preparados para llevar a cabo la misión cósmica que de alguna manera es el camino que cada uno hemos venido a hacer aquí para crear un mundo mejor y nada más Nino agradecerte tu ejemplo que creo que estás poniendo un gran granito de arena a contribuir a que este mundo sea mejor y yo creo que no nos tenemos que preocupar porque ahí estamos ya mucha gente como Nino haciendo que esto vaya cambiando poco a poco y entre todos vamos a conseguir que este mundo que parece un poco caótico sea un mundo mucho más apacible para todos pues muchas gracias y bueno me gustaría terminar con una reflexión que siempre hago que es un poco que me ayudó muchísimo y es que hay dos monjes budistas que son presos y lo están maltratando psicológicamente están a totalizar y ya una vez que son liberados se encuentran y le preguntan que si uno al otro que si había podido perdonar a las personas que le hicieron daño y dijo ¿cómo voy a perdonar yo a esa barbarie? y dijo pues todavía sigues prisionero y así es conforme somos prisioneros de nuestra cosa y bueno quería desde la Fundación Marcelino Oliver daros las gracias por darnos voz al lema del perdón y nada pues poder hacer algo conjuntamente aquí nos tenéis y creo que esto es el comienzo para hacer algo muy positivo tanto en Castilla y León como en Murcia y bueno pues deciros que también yo por mi trabajo con el equipo ciclista viajamos mucho a la zona de León hemos estado en la Vuelta a León varias veces y bueno tenéis una tierra con mucho encanto aquí te esperamos Nino cuando quieras para seguir por este camino no sé si Belén querías finalizar algo comentar un poquito no se oye es que tienes desenchufado Belén Belén enchufa el micro eso es ahora gracias Miguel Ángel mira en la asociación en Activos y Felices continuando con nuestra línea que sabéis que trabajamos el coaching el pensamiento positivo que tenemos unas ganas locas de que este mundo sea un poco diferente hemos empezado ya con nuestras actividades hemos encontrado una sede con unas instalaciones increíbles para poder hacer las actividades y quiero deciros que la próxima conferencia que la tenemos el día 2 de marzo es el valor del talento senior es la importancia que tienen todos esos trabajadores mayores de 45 mayores de 50 que tienen tantos problemas para poder encontrar un empleo y tenemos que poner en valor a esas personas va un poco en la línea de lo que nos ha contado Marcelino parece que les hemos puesto una cruz no queremos hablar de ellos y Vicente Saucedo nos va a hablar de todo lo que hay en torno al mundo senior y cómo podríamos cambiar si escucháramos un poco más y en las empresas se dieran más oportunidades a las personas que llamamos talento senior y el día 25 de marzo tenemos también otra conferencia online todo esto lo podéis ver en nuestra web que es menstruación y discapacidad parece una locura pero las mujeres con discapacidad tienen un auténtico problema con la regla con su intimidad cómo se gestiona cómo se lleva por ese motivo nosotros le vamos a dar visibilidad a las conferencias hemos empezado con el taller de Chikung hemos empezado con el taller de musicoterapia y seguiremos haciendo más actividades que podréis ir viendo en nuestra web cumplimos toda la normativa solamente lo hacemos con grupos de 6 personas tenemos aparato que controla el oxígeno y tenemos medidor de CO2 aparte de todas las normativas higiénicas del gel y todo eso que aún así nos puede pillar el bichito puede ser pero vamos a vivir y vamos a continuar y vamos a seguir transmitiendo este mensaje del cual yo estoy muy agradecida a Nino ya te has secuestrado ya eres activo y feliz pues encantado ya eres activo y feliz ya eres del grupo muchísimas gracias porque es una de las conferencias más cercanas más bonitas y más ilusionantes que hemos tenido muchísimas gracias por participar con nosotros y chicos no olvidéis visitar nuestra web y ver todas las cosas que hacemos tenemos una consultoría de alta sensibilidad a vuestra disposición no dudéis en llamar para pedir cita pero tenemos equipo de profesionales que os pueden ver ahí está Carolina que ya la visteis como lloraba cuando escuchaba a Ana ha demostrado claramente su alta sensibilidad y luego tenemos como psicóloga a la presidenta de la asociación de profesionales de alta sensibilidad que es Manuela que ya la habéis oído también aquí con nosotros con lo cual estamos a vuestra disposición para todos esos temas que podáis que podáis necesitar y muchísimas gracias a todos muchísimas gracias te dejo que te despidas Carolina nada que yo ya me emociono y gracias a todos y que espero que dentro de poco esto pueda hacerse de manera presencial que aunque las nuevas tecnologías han venido a quedarse para mí el calor humano es algo que no lo sustituye ningún ordenador y nada más gracias a todos gracias ha sido un placer gracias ha sido un placer muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chicos ha sido enorme Eli Ana Ana nos tienes Ana Rosa nos tienes a tu disposición en Activos y Felices cuando veas que te podamos ayudar en algo muchas gracias a todos muchas gracias bueno muchas gracias a todos muchas gracias bueno gracias a todos ha sido una experiencia súper bonita y gracias por estar con nosotros hasta luego chicos hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.